como están mi gente de youtube bienvenidos una vez más a su canal la cocina en low en esta oportunidad traemos al canal un dulce muy tradicional con ustedes el famoso dulce de papaya o lechosa verde que no se hable más y vamos con los ingredientes papaya verde panela o en su defecto azúcar canela o clavitos limón comenzaremos cortando la papaya esta entre más verde mejor la cortaremos por la mitad si es tu primera vez viendo nuestras recetas te invito a que eches un vistazo a la descripción vas a encontrar los ingredientes y sus cantidades así como también los vídeos de las preparaciones anteriores con ayuda de una cuchara le vamos a retirar las semillas que en esta preparación no las utilizaremos una vez limpia procedemos a retirarle la piel en nuestro caso lo hicimos con un pelapapa pero perfectamente lo puedes hacer con un cuchillo ahora la vamos a picar o rayar esto es opcional de cada quien la forma tradicional es rayarla nosotros decidimos cortarla en láminas ya picada o rayada la llevamos a una olla con suficiente agua llevamos a fuego medio hasta que se reduzca el líquido y se ablande un poco la papaya es momento de agregarle nuestra panela o en su defecto la azúcar la canela o clavitos el zumo de medio limón opcional una pizca de sal con la cuchara integramos muy bien los ingredientes dejaremos que se siga cocinando cada cinco minutos vamos revisando y revolviendo para que no se nos pegue en el fondo cuando observemos que está casi sin líquido debemos de ir revolviendo constantemente ya en este punto si te gusta que el dulce tenga un poco de líquido lo puedes apagar en nuestro caso lo dejamos secar y retiramos del fuego mi gente es así como nos queda esta delicia un dulce de papaya o lechosa que si eres amante de lo dulce y aún no lo has probado seguro que te encantará amigos de la cocina de lobo muchísimas gracias por ver el vídeo y si te gustó regalame un buen like no te olvides de comentar que tal te pareció la receta ya sabes suscríbete al canal si aún no lo has hecho para ver muchas más preparaciones como esta espero la hayan disfrutado y nos vemos en la próxima